A ver A ver Bien ¡Suscríbete! A ver, Esquizo, ven Hola, Dubu Te tengo una muy buena pregunta Te tengo una pregunta que no es tan buena Hola, Dubu ¿Cuál? Hola, Dubu, hola, hola Hola, Dubu Esquizo ¿Qué pregunta? Con toy crítico Ah, no tienes a... Ahorita Agárrala Ahorita me la das Ok, hazlo Con toy crítico Uno, dos, tres, cuatro y medio Ok, no funciona ¿Qué pregunta? Hola, eh, eh Por si a cada dos te saqué Un coso de redstone No más Nunca me va a ayudar Ayuda, ayuda Ya, espera, necesito comida Antes de ir a ayudarte Y que sea de día Perdón, Dubu Perdón, Dubu Pero... Están haciendo el domingo Están haciendo el domingo Están solo por todo un tiempo Le vamos a hacer un huevo, Kinder No, mierda No, mierda De gusto No, mierda No, mierda No, salgan Parecen Que van a volver un huevo, Kinder Están tomando Están tomando Del... Del... ¡Eh! ¡Hola! 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 Ya estoy en la polla Lo, güey Brumas No hay nadie Se me van baneados todos No hay nadie Golpe pa' ti Golpe pa' ti Golpe pa' ti A ti te falta otro Y a ti también Regresé No, no Tengo familia No, me voy a trabajar Tengo familia No... Al Ashley No estoy en la zona Esqueleto No tiene familia ¿Qué? ¿Qué pasa? Ay, que lo quiera ¿Por qué? ¿Por qué nunca se escucha a... ¿Por qué nunca se escucha a nadie de fondo en tu casa? ¿Por qué no? Porque no tienes No tiene familia ¿Por qué les dio que se calle no más hola socks hoy oye piona vas te sube hermano hermano no 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 hermano picando los random es un spawner anotar de que es el spawner no sirve que creo que creo que el queso está tomando una casa abajo de mi casa hola un celular de de eso no hay horas ni 5 segundos como estas que por donde y por donde estas no se yo que si 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 rápido no si si no no conocen algún lugar no conocen algún lugar nuevo para mudarme que puto desmadre porque me falta una valla conocen algún lugar me gusta la polenta no 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 hay taco no hay taco no hay taco no hay taco de mi plástico montaña Uy, ya donde esta mi tumba, aca No, no 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 Dowie, realmente de la isla Aparece la plastic si ahora ahora el queso me voy abajo de mi cama porque todos me quieren hablar que carajo es que eres el creador de este servidor eres el creador de todo esto no te van a querer hablar soy señor leo oh my god volvió señor leo oye procura dormir en una cama random para guardar vamos a reemplazar esta piedra fea por pasto bonito es que lo que va a ser que se pueden mira no quiero que se me está un gring para Conocen un lugar nuevo para mudarme, conocen un lugar para mudarme Eh, el lugar más alto de toda la plastic De toda la plastic, mountain Ya no es bitch, es mountain Me cae en mi propia trampa ¿Qué? Soy estúpido, me cae en mi propia trampa Porque está lleno esto de potzol, quiten el potzol ¿Dónde está toda mi tierra? Ah, otra vez volvieron a agarrar las cosas de mis cofres Ayuda Hola, espérate, espérate, ya que me quieres dar O sea, te quería mostrar Y hay gente de agarrar las cosas de mis cofres, cabrones Este, este, este tú andas a hacerlo, este tú andas a hacerlo de tu casa, yo voy a, yo a mi casa Eh, 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 espérate, espérate, tía ¿Qué necesitabas? ¿Mostrame? Ven a mi casa nada más Ok, miraré tu casa, adivinaré Dejen de flotar esos pinos que se hace mucho potzol No 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 A ver, ¿dónde estás? Literalmente, mirá Literalmente picando a los random Dogui, ve el canal de arte en el Dogli Dogui Club, vamos a ver Hostia Mandaron un chichón Homero 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 Dura 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 Mami Dura mamacita Quité un bloc y lo vuelvo a poner y ya A ver, voy a ver de dónde puedo sacar tierra Cabros, la pomni de Digital Circus me copió a mí Pero es un payaso No, no soy un payaso, pero tengo Pero algunos me dicen que parezco un bufón Es un bufón Arlequín De hecho Un niño viendo el personaje del señor Leo diciendo Es lo que No, no, no No, no, no De hecho Amigo De hecho No te digo lo que a mí Es una Arlequín No, un bufón El disco 13 Por favor, no lo digan Entregame la mamá Y me crece Lastimosamente Lastimosamente Tuve que cancelar el nivel de geometría de Dowie Que estaba haciendo No 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 Es un momento triste para el game Ah, dice Comecucco Que se inventó el psicólogo Maldito esquizofrénico de mierda No, bro Yo he ido Y de qué hablas Del chat Pues 100% histórico Que mierda Puta A ver qué quieres que haga Lucas Me salió mal la broma Qué broma ¿Dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia? Oh, no Bromita Oye, Dowie ¿Qué pasó con el esquizo? Pues... Así está acá Lo desbanearon El esquizo No, lo desbanearon Voy a quitar todo el podzol Se ve horrible el podzol acá Ya dejen de plantar esos megapinos Se hace mucho podzol Se ve terrible El problema con los megapinos Es que se hace esta tierra fea Y ahora qué hacen plantando acá Donde voy a poner la granja de aldeanos Ya dejen los megapinos El próximo que lo vea plantando megapinos Lo baneo Mira Mira, Dowie Tengo una idea Coloquen megapinos Pero No a la plastic No a nuestra plastic Exacto El que El que plante megapinos En la plastic mountain Lo baneo El que robó mis pantalones El que lo vea plantando megapinos Acá lo baneo Si Dowie Si no hace lo que Dowie Le gusta Pues lo banea Chicos, ayudan Mis pantalones Dowie, Dowie Dowie, Dowie, Dowie Ven a mi casa A ver A ver Blanquito ¿Qué me ves blanquito? A ver Espérate Ven acá cabrón ¿Por qué tengo tres asadas? A ver Dice Comekuku Hagan una plataforma aparte Para que solo haya podzol El problema es que estos esquizofrénicos de acá Solo quieren poner podzol En las plataformas Que yo mismo hago A ver Ven acá Y a mi tampoco me gusta Porque eso viene con todos los aldeanos Mierda Y podzol en mi casa Te querría ayudar A nadie Monumento Esos vayas que me cagan a la vez Te podría ayudar Oye Dowie Oye Dowie Oye Dowie Te puedo hacer una pregunta Dowie Dowie Estoy acá ¿Qué es esta casa? ¿Quién puso esos árboles? No sé Alguien random lo hizo ¿Quién puso esos árboles en mi casa? Dejen de sobre Dejen de infestar Met Me Plastic Mountain A ver Como el Cuco dice El problema es que jugar con amigos Siempre van a ver pendejos No pero es que La mayoría son randomes Que se meten A ver Era un héroe Los mis games Ay la madre Voy mal giro Es que ejen de invadirme Mi plastic mountain ¿Por qué me falta mi armadura? Quita toda la basura ¿Qué? Oye, Sandra Mira No, pero a mí me falta El pecho Para arriba Voy a quemar estos árboles Ay, no, y encima Me roban mis cofres Me invaden mi montaña ¿Qué quieren que hagan? Pues va a haber baneos Uy, tranquilo que yo me hice Una casa alejada De su montaña Pues debería mudarte aquí Es mucho mejor Sí, la verdad, sí Acá se trabaja duro Tranquilo, farmeando calabazas Yo la verdad es que me quedo con Dowie Para sobrevivir, tolo Ok, ya Yo te entiendo Yo tampoco lo podría No sé, claramente no le sabes a la chamba No le sabes a la chamba, bro O sea, se está infestado de pinos altos ya Voy a quemarlos todos Tú dijiste que los encontraste Pues sí Me quitan sus pinos ahora mismo Oye, lo que fue una pregunta Lo que fue una pregunta ¿Por qué eras el único que estaba al lado de mi tumba? Lo único que medio conseguí que no es mío es esto Gente, lo que esmeralda Me voy del server por una hora Por unas horas y me está haciendo un cagadío Alguien quiere esmeraldas Te logré ver un bug de iluminación A ver, ¿cuál es el bug? No, no, no